Música ¿Qué tal amigos de QTV México? Nos encontramos en la primer entrevista que confiere el candidato a la alcaldía de la ciudad de León, Guanajuato Nuestro querido amigo Héctor López Santillana A quien queremos mucho, recién estuvimos en Detroit Convivimos evidentemente después de largas jornadas de trabajo Porque Héctor, al igual que el gobernador Miguel Márquez Márquez Siempre trabajando, siempre en la búsqueda de empresas Para que florezca el trabajo en el estado de Guanajuato Y hoy tiene una tarea muy loable Héctor Aceptó ser candidato a la alcaldía de la ciudad de León, Guanajuato Y en esta situación vamos a ganar todos Héctor, es un honor para Revista Q Tenerte en esta, tu primera entrevista como candidato oficial a la alcaldía A la ciudad de León, Guanajuato por parte del Partido Acción Nacional Gerardo, con el gusto de saludarte Y sabes que el afecto es recíproco Y muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas Para comunicarme con tu auditorio por el bien justamente de nuestra ciudad Fíjate que comentando con mi hijo Alan Gerardo Aguirre Él es joven, 22 años Y él percibe en el ámbito juvenil A un Héctor López Santillana muy querido Tienes puntos muy valiosos Que es la juventud, el conocimiento Eres un viejo muy joven Viejo porque sabes mucho Joven porque pues tu apariencia es joven Tu edad es joven Y puedes aportar muchísimo Tienes la vitalidad, tienes la entereza Y creo que tu papel va a ser muy importante Ahora que vas a contender a la alcaldía De una ciudad que es de las más importantes de todo México Es correcto Pero voy con el convencimiento de poder integrar un equipo Yo soy hombre de equipo No soy un lobo solitario Voy con el convencimiento de poder integrar un equipo Primero con la sociedad Segundo justamente con los profesionales Y tercero con el apoyo justamente de la estructura gubernamental Para buscar fortalecer la calidad de vida Que todos los leoneses anhelamos Con este convencimiento es con el que me ha animado Con el que he aceptado la honrosa invitación Que me han hecho mis compañeros Para encabezar estos esfuerzos por el bien de León Pero siempre teniendo en mente Que este trabajo lo debemos de hacer de cara Junto con la ciudadanía Y con el apoyo de los medios de comunicación con el tuyo Para servir justamente y comprender las necesidades Pero también las inquietudes de nuestros ciudadanos Algo muy importante Tú has estado en diferentes puestos de gobierno Conoces muy bien las necesidades del pueblo De los guanajuatenses, de los leoneses Y algo muy importante Gobernador interino Tienes toda la experiencia del mundo Y cuáles serían tus ejes de gobierno ¿Cuál sería tu propuesta, mi querido Héctor? El primero y la parte más importante Es justamente la parte de partir de la gobernanza Es decir, un gobierno emanado de los propios ciudadanos Y con la participación activa de los ciudadanos No pretendo gobernar solo Pretendo más bien ser un instrumento de la ciudadanía Para poder canalizar sus inquietudes Y justamente gobernar e instrumentar Y evaluar la función de gobierno Desde la perspectiva ciudadana Ese es el primer punto y el fundamental Con lo cual tendremos que vertebrar todo el trabajo Y volver a rescatar los comités de colonos Los organismos sociales, las ONGs Y articular un gran mecanismo de participación de los ciudadanos El gobierno no lo puede hacer todo Y el gobierno no debe de hacerlo solo Pretender que el gobierno lo haga todo Es seguir fomentando el paternalismo Y no creo en políticas ni paternalistas Ni asistencialistas Sino considero que es la propia sociedad La que tiene que justamente Encausar y liderar estos procesos Para el bien de la misma sociedad Y en donde el gobierno actúa En primera instancia como un facilitador Y segundo también como una autoridad Para facilitar la convivencia armónica Y el respeto entre todos los ciudadanos A partir del respeto absoluto del Estado de Derecho Es el primer tema El segundo tema tiene que ver Cómo construir la seguridad Yo no quiero hablar de combatir a la inseguridad Es más bien cómo construimos la seguridad Y otra vez tiene que volver a ver con la participación de la sociedad Para prevenir Indudablemente las autoridades tendremos que afrontar Directa y frentemente y con mucha energía El combate a la inseguridad Pero la construcción de la seguridad Le corresponde justamente a toda la sociedad Con el apoyo de su gobierno El tercer aspecto que es importante Es el tema del empleo Del ingreso En el caso de nuestra ciudad Es bien importante seguir diversificando la economía Para abrir oportunidades de ingreso digno A todas nuestras familias Independientemente de cuál sea su grado de preparación O su lugar en donde estén radicando Y aquí es en donde creo que tengo Una gran oportunidad de contribuir Dada mi experiencia de 15 años En el desarrollo de la economía de León Y del Estado de Guanajuato Y el tercero tiene que ver con aspectos de servicios Hoy los leoneses demandan cada vez más y mejores servicios Y en ese sentido estamos buscando Buscaremos profesionalizar los mismos A efecto de poder responder A las necesidades de todas las familias Y un último punto tiene que ver con el de facilitar la movilidad La movilidad es un tema que ya empieza a ser crítico en nuestra ciudad Y en este aspecto estaremos buscando estructurar los instrumentos Para que los ciudadanos puedan facilitar su desplazamiento No solamente al interior de la ciudad Sino en la región Y facilitar el traslado de las mercancías A través de nuestro Estado Porque el tema de logística es un tema fundamental en la competitividad Y es una gran oportunidad Para abrir nuevos esquemas de negocios Para nuestros empresarios Y por lo tanto nuevas oportunidades de empleo Para nuestros ciudadanos Cuando estábamos en el aeropuerto de Dallas Estábamos platicando con mi querido Héctor Y comentabas dos puntos muy importantes La cuestión salud Y la cuestión educación En aquel entonces Pues digo No pensábamos que iba a suceder esto Que fue una gran Gran noticia Al saber que iba a ser contendiente Pero hablabas de dos puntos que te preocupaban mucho La educación y la salud Es correcto La educación es la premisa fundamental Es el cimiento que permite el desarrollo de una sociedad Una sociedad más incluyente Una sociedad con menos desigualdades Una sociedad más innovadora Y por lo tanto competitiva Pero tiene que ser una educación Articulada justamente con las vocaciones económicas Y articulada con las necesidades de nuestra sociedad No podemos permitir que la educación vaya por un rumbo Y las vocaciones económicas O las necesidades de la sociedad Vaya por otro rumbo Y sobre todo necesitamos una educación Que promueva la innovación Que promueva justamente el emprendimiento Pero sobre todo una educación Que siga promoviendo la convivencia armónica entre los ciudadanos Y en el tema de salud Es uno de los aspectos fundamentales Que más demandan los ciudadanos Servicios de calidad Y en esta parte El acceso universal a los servicios de salud Así como a la seguridad No solamente física Sino a la seguridad patrimonial Y a la seguridad personal Son aspectos fundamentales Tenemos que construir una sociedad Que esté sustentada en un estado de derecho Un estado que nos garantice la convivencia armónica Entre nuestros ciudadanos Y la salud Por lo tanto sin salud no hay educación Sin salud no hay economía Entonces salud es un elemento básico fundamental Para poder permitir que nuestros ciudadanos Sean cada vez más independientes Para que nuestros ciudadanos sean más competitivos Para que nuestros ciudadanos sean más respetuosos Sin salud no se construye todo este sueño De un león cálido De un león afectuoso De un león apasionado Pero un león siempre competitivo y respetuoso Algo que me llama mucho la atención Mi querido Héctor Es que ha sido un caballero Cuando te han preguntado acerca de Ángel Córdoba Del doctor Ángel Córdoba Biolobos Has sido tú un caballero en tus comentarios Eso nos ha gustado mucho Porque se crea un dogma de confianza inmenso Cuando te preguntan del doctor Que es una buena persona Siempre te refieres como un caballero Es correcto Porque estamos convencidos Que de lo que se trata es de construir Y no de destruir Y yo nunca denostaré Y demeritaré a ninguno de los ciudadanos de León Que están buscando justamente esta transformación Hay momentos para competir Y la contienda electoral es una competencia Y le puedo asegurar al doctor Córdoba Que nuestra competencia Será siempre basada en el respeto y en la propuesta Pero una vez que termina la competencia Necesitamos de todos los ciudadanos Para construir este león No importa en la trinchera en la que estén No importa en el partido en el que estén Necesitamos de la suma de todos Para construir este sueño Que todos anhelamos En la política se define como el arte de lo posible Y esta posibilidad requiere de la concurrencia De la participación de todos los leoneses No importa su nivel de preparación No importa el lugar en donde vive No importa su filiación política o religiosa Se trata de la concurrencia de los esfuerzos Porque el reto es muy grande Y una vez pasada la época de la contienda Vendrán los tiempos de colaboración Y lo que estamos aquí estableciendo Es justamente dejando las bases Para competir Por el bien de los leoneses Pero una vez terminada la contienda Para colaborar por el bien de los leoneses Ok mi querido Héctor Para concluir una última pregunta ¿Por qué todos los televidentes de QTV México Toda la comunidad Y toda la gente que nos sigue a través de Revista Q En internet y Revista Q Impresa ¿Por qué deben de votar por Héctor López Santillano? La primera parte Porque lo que estoy proponiendo como elemento fundamental Es que como alcalde Como presidente municipal Mi primera labor será la de impulsar A los propios ciudadanos No seré un alcalde que gobernará solo No soy un partidario de las ocurrencias Mucho menos de las mías propias Sé trabajar en equipo Sé identificar justamente las necesidades Y el primer factor de motivación Será que estaremos impulsando a nuestros ciudadanos Sobre todo a aquellos ciudadanos Con responsabilidad social Aquellos ciudadanos comprometidos Con nuestra ciudad Con nuestra gente Yo seré el primer impulsor Para que sus sueños se vayan haciendo realidad Pero parte de la participación y del compromiso Lo que quiero decirles Es que estoy haciendo una invitación a los ciudadanos En el muy buen sentido de la palabra Para que se metan en problemas Porque eso es lo que vale la pena de la vida Meterse en problemas Para dejarles un mundo mejor a nuestros hijos Y esa es la invitación que hago a la ciudadanía Para que juntos vayamos abordando los problemas No para rehuirles Y vayamos solucionándolos Y dejando las bases de un mejor futuro Con plena competitividad Con mejores posibilidades Y mejores oportunidades Pero también con un desarrollo sustentable Y esto nos debe de llevar a construir Una ciudad con una visión de largo plazo Y ahí tenemos experiencia Tenemos una enorme experiencia Construyendo proyectos de largo plazo Y los resultados en materia económica Que no se han dado de la noche a la mañana Hablan justamente de esta capacidad De visionar Pero sobre todo de integrar Diferentes intereses En un solo proyecto Y eso es lo que pongo a disposición De la ciudadanía Gracias mi querido Héctor López Santillana Mi nombre es Gerardo Aguirre Y chequen bien lo que acaba de decir el candidato Pero chequen además Que son palabras Que salen del corazón Que salen del alma No te pierdas RevistaQ.com Gracias mi querido Héctor Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer